La gasolina super tendrá un incremento en su precio de 0.41%. La gasolina super tendrá un incremento en su precio de 0.23% el litro. En el caso del diésel, su incremento será de 0.30% el litro. El LPG doméstico tendrá un incremento de 0.27% y el LPG vehicular de 0.21%. Los nuevos precios que se estarán experimentando en el territorio nacional son la super con un nuevo precio ya de 98.41%, la regular con un precio de 90.74%, la queroseno a partir del lunes con un precio de 75.17%, el diésel con un precio de 87.22%, el LPG doméstico con un precio de 39.93% y el LPG vehicular a 44.42%. Ahora bien, en cuanto por galón, ¿cuánto sería este nuevo ajuste? Nosotros damos a conocer la nueva estructura de precios debido a que se emitió una ley y estamos dando cumplimiento a la misma, donde todos los derivados del petróleo se medirán bajo la figura del sistema decimal de litros y es como están readecuadas las bombas. Así que hacemos una recomendación, si usted quiere saber, como hondureño y como consumidor, pues el precio en galones hace la conversión de 3.78.5%, donde usted va a obtener la conversión de litros a galones. ¿Qué recomendaciones le puede dar a la población como funcionaria, que es usted de la Secretaría de Industria y Comercio, en relación a este nuevo incremento? ¿Qué deben de hacer los hondureños para que sus economías no sean tan afectadas? Como gobierno hacemos un llamado a la población hondureña a tomar medidas de ahorro, a tomar conciencia que realmente nosotros trasladamos los precios debido a factores internacionales, por situaciones que se viven en países productores como Estados Unidos y el Medio Oriente, a tomar medidas que a veces se ven sencillas pero que pueden ser tan determinantes como abastecer el tanque de su vehículo en horas de la mañana o en horas de la noche, al igual definir bien sus rutas, hacer un uso más adecuado del aire acondicionado, ya que el llevar siempre encendido el aire acondicionado implica un aumento hasta de un 20% en el consumo de la gasolina, es como que si lleva otro motor incorporado, al igual usar realmente cuando sea necesario el vehículo. Muchas gracias a la licenciada Roxana Cardona, portavoz de la Secretaría de Industria y Comercio con la nueva estructura de precios que entra en vigencia a partir de este lunes a las 6 de la mañana. Con la cámara Javier López para Noticias informó Ángel Omar Doblado.